¿Qué es la crisis del hospital multifactorial? En este último mes, nosotros conseguimos en Bogotá, en la movilización a Bogotá, la mesa por el salvamento y pensamos que de ahí iban a salir soluciones que se iban a materializar, como por ejemplo, algo mínimo que era el pago de las EPS, que la deudan al hospital, que lo tienen, que contribuyen como ese déficit que tiene el hospital, ¿no? Un déficit que es económico y que en ese momento pues también ya no solo es en presupuesto, sino en infraestructura, en insumos básicos y ahora en personal. Aunque se quiera negar, digamos, la verdad, es muy difícil que se tape el sol con un dedo, la situación del hospital sigue siendo bastante crítica. Lo que encontramos es que un día hay una cosa y al otro día falta la otra y entonces mañana hay un medicamento, pero pasado mañana no hay. Un hospital, del nivel del Hospital Universitario del Valle, definitivamente así no puede funcionar. Entonces la realidad de las cosas es que no estamos saliendo de la crisis, para nada está bien el hospital y sí se están dejando de atender algunos pacientes. Esa multifactorialidad que nos lleva a la ley 100 lleva a que haya un juego de mercado donde en estas condiciones tan disímiles llevan a que los entes públicos tengan que contratar con diferentes tipos de aseguradores, EPS, denominados, los cuales no cumplen con su labor de honrar las deudas de una forma prioritaria, sino dilatoria y los procesos como tal al dilatar los pagos llevan a que el acto médico sea reconocido de una forma muy distante. Eso lleva a que haya una desigualdad entre la prestación del servicio, el reconocimiento de las deudas y el pago y honra de las deudas. El director del hospital sale a decir ciertos procesos positivos y gestiones que sí se están haciendo pero que no se materializan. O sea, no es tan tal como él lo dice, sí se están atendiendo pero con qué calidad se atenden a las personas. Están llegando personas pero entonces las están remitiendo y las están remitiendo a una red pública privada que está colapsada. Lo que nosotros encontramos, y lo podemos decir con toda seguridad, es que muchos pacientes los devuelven de las entidades privadas y vuelven y llegan al hospital universitario del Valle aunque quieran negarlo. Adicionalmente el hospital no ha estado ajeno a las prácticas políticas de la región, lamentablemente, y así mismo, lamentablemente, pues al interior no se han desarrollado todos los procesos necesarios para hacer de que el hospital sea más competitivo. El punto de vista de las directivas del hospital evidentemente es hacia la protección de la imagen del hospital, pero uno no puede, por intentar dejar bien el hospital, decir cosas que no son ciertas. Lo que nosotros que estamos adentro del hospital encontramos es lo que acabo de decir, no hay insumos, no hay personal, no es suficiente lo que se tiene. Nosotros como estudiantes sabemos que hay dos soluciones que van a poder cambiar, que es la ley de hospitales públicos universitarios, la cual estamos construyendo, pero es un proceso largo. No es tan fácil como decir que es que las EPS no giran, no es tan fácil como decir que es que hay politiquería o corrupción. El problema es extremadamente complejo, donde tiene muchos aristas y donde los procesos de investigación que son propios de las universidades, y en este caso la Universidad del Valle debería ser una prioridad, llegar hasta las causas raíces para poder hacer las intervenciones adecuadas para poder salir de esta crisis en donde estamos inmersos. Y lo otro es una reforma, una reforma constituyente al sistema de salud. Necesitamos como ciudadanía hacer también una reforma de salud, porque la ley 100 es terrible, a pesar de que ya existe la ley 1751 de febrero del 2015 apenas, que habla de que la salud ya es un derecho. El derecho de la salud es poder no tener que ir a un hospital o a una clínica, el derecho de la salud es poder estar libre de enfermedad, y el estar libre de enfermedad le permite a uno garantizar que todas las condiciones de vida sean las adecuadas. Debemos de trascender que la salud es únicamente recuperarse de una enfermedad X o Y. La salud es mucho más allá, trasciende los indicadores macros del bienestar del individuo. Recorregbo Reτη Recorrega